No lo corte, no, 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 ese no es mi problema, no lo corte, porque ahí el público, porque sabe que habla son ceras, eso es lo que me digo, y miren por el alma de mi viejo, yo no tengo la culpa. Pero un buen ratito me permiten, porque la verdad que si ya estaba en este verancito, entonces hay que echar un poquitito porque siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. El señor, la llevó tarde, corriendo, sudando, apestando, es la realidad. ¿Ha echado vaigón usted? No, 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 mira, está oliendo rico, todo el sector, está oliendo rico, Lucho. Yo me quedo engañado, ¿sabes por qué? Porque son los siameses del deporte, no puede conseguir tu jefe parado y sin polvo. Saludo para... Está bien, está bien. Ay, qué rico, huele rico, Lucho, no, huele rico, huele rico. No, sí, sí, está bien. Está bueno, está bueno. Para darle frescura al programa. Está bueno, está bueno. Está bueno, está rico. No, no, ahora sí, ahora sí, provoca hablar así. Mirá cómo sonríen todos, qué bonito. Qué lindo, qué bien. A ver, no, está sonreído. Me hace reír, bebé. Bueno, nos habíamos quedado en el tema...